Para mí es una causa de orgullo estar el día de hoy aquí de mucha alegría. ¿Por qué? Porque hemos logrado suscribir o vamos a suscribir un convenio de coordinación con el Estado de Tlaxcala en materia ambiental. Para nosotros, en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, es una situación también de mucha felicidad que la señora gobernadora esté a la cabeza de este Estado, porque desde el primer día ella empezó a trabajar con nosotros por el ambiente y para el ambiente en el Estado de Tlaxcala. No solo tenemos este convenio de coordinación con base en el cual intercambiaremos informaciones, con base en el cual llevaremos a cabo acciones conjuntas en pro del ambiente. También quisiera compartirles que nos hemos reunido con el Gabinete Ambiental de la señora gobernadora y quisiera decirles que es mucho más ambicioso que lo que se ve en este convenio, lo que se va a realizar por el ambiente en este Estado de Tlaxcala. Y esto es causa de rebos hijo. ¿Y por qué se los digo? Porque yo empecé en el ejercicio de la función pública hace bastantes años, cuando era joven, en 1984. Y de entonces a la fecha, el tema ambiental nunca ha sido visible. No lo había sido. El tema ambiental ha permanecido chiquito, encerradito. ¿Y por qué permanecía y ha permanecido encerradito? Porque en torno al tema ambiental hay muchísimos intereses. Intereses que juntos, por el bien de México, debemos terminar. ¿Y cómo podemos terminarlo? A través, desde luego, de la celebración de este tipo de convenios, en los que todos, con convicción, trabajemos juntos por tener un ambiente mucho mejor para dejarlo para las generaciones futuras, que es nuestro compromiso. También, desde luego, desde los distintos sectores. ¿Por qué? Porque hay una razón para la sectorización de las distintas autoridades en los diversos órdenes de gobierno. En el caso del orden federal, la sectorización implica que tenemos una cabeza de sector que conduce nuestro trabajo, que nos reúne y que logra que trabajemos juntos para lograr un ambiente que realmente sea para el beneficio de toda la gente del país. Por lo que se refiere al tema de la madera, esto implica la posibilidad de disponer del recurso natural. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos señala que todos los mexicanos tenemos derecho a aprovechar o usar los recursos naturales bajo principios de equidad. Los recursos naturales, ya sea vivos o bien en madera, que ha sido tirada y que se encuentra por ahí abandonada. No podemos dejarla así. Debemos también utilizarla, como se habrá de utilizar en el Estado de Tlaxcala, bajo principios de equidad, para lograr un conjunto de acciones que sean de beneficio social. De beneficio social para quienes, para la mayoría de mexicanos. Para así cumplir el principio importantísimo que ha sembrado el presidente de la República, que nos ha señalado que estamos viviendo una cuarta transformación y que por el beneficio de México debemos hacer cosas primero por los pobres.